Hola amigos, hoy es 6 de enero del 2018, cuánto tiempo hace que no tenemos contacto, miren no es que no haya viajado, sino que no he tenido novedades para con todos ustedes ¿se acuerdan que en los primeros videos que saqué fue lo que se podía hacer con una moto en los 15 días de vacaciones que tenés en tu trabajo? o los 20 días de vacaciones, y después lo que se puede hacer con una moto cuando uno no tiene dinero y quiere viajar y puede ir trabajando y ustedes vieron todo eso, bueno, ahora van a ver lo que se puede hacer con una moto cuando uno no tiene tiempo lo que podemos hacer en solamente dos días, sábado y domingo, los días que no trabajamos, los que tenemos la suerte de trabajar de lunes a viernes y eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir con mi hijo, porque ahora los chicos míos hace dos años que están conmigo así que tengo esta alegría de poder compartirlo con ellos acá tienen al famoso Toro Negro, ustedes, así es como anda fue renovado en una buena parte del motor que se gastó la moto que ustedes conocen, la 108 ZHX y con esta vamos a hacer un recorrido por el litoral argentino y acá tengo ya armado el bolso, voy a llevar un bolso común y corriente no vamos con ropa común y corriente de entrecasa, nada especial no vamos a llevar ni siquiera ropa de lluvia o sea que acá llevo la carpa, bolsa de dormir, ropa, cosas importantísimas como el aceite no se olviden del aceite, el motor sin aceite se clava, se funde no dejen de controlar el tema aceite bueno, este es un bolso de mano donde están las cosas que necesito urgente por ejemplo, si me quiero ir a lavar las manos, si quiero ir al baño, sanitario, como quieran llamarlo comida, por si queremos parar, comer algo, el equipo de mate, una toalla acá llevo algunas cosas que pueden ser útiles el famoso picadillo, riquísimo, para comer con algunas galletitas también llevo algo de medicina, esto es un paracetamol para dolores de cabeza, principios de gripe, resfríos, importantísimo, fiebre y para infecciones, esto es un amoxidal llevo solamente eso y llevo también las gotitas calopsis para la irritación de la vista si entra alguna basurita, con esta la vista se limpia, se desinflama y la basurita sale sola sin que uno ande toqueteándose mucho acuérdense que andan en camino de tierra y muchas cosas que vuelan y uno si toquetea mucho la vista puede generar malas cosas bueno, llevamos acá unas masitas para tomar mate hoy, sábado y mañana, domingo llevo una linterna llevo herramientas para... por pinchaduras, cosas así un rolysec, un papel llevamos unos sanguchitos ahí que teníamos ya preparados y bueno, básicamente eso es lo que llevo después les comento más llevo para preparar unos jugos para encender fuego si algunos quieren invitarnos a comer un asado nosotros ponemos el fuego miren que buenos que somos bueno, después en el camino les vamos a ir contando más ya salimos bueno, este es el recorrido que quiero hacer a ver dónde podemos verlo mejor acá está Rosario de Rosario vamos a cruzar el puente que se llama Rosario Victoria acá está el río Paraná todo esto es el río Paraná y acá está Victoria y vamos a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta Paraná ahí vamos a cruzar el truñe subfluvial y vamos a ir bajando bajando, bajando conociendo toda la costa litoraleña del río Paraná con la idea de acampar en Monje ese es nuestro destino podríamos ir directamente agarrar Rosario ir a Monje si uno tiene poco tiempo y pasar un día muy lindo en ese lugar son las 9 menos cuarto de la mañana ya el sol está bastante arriba vamos a recorrer un poco de Rosario acá estamos los dos pilotos contentos de este viaje este es el Parque Urquiza con un observatorio astronómico vamos a recorrer un poco de Rosario y vamos a recorrer un poco de viento y vamos a recorrer un poco de W del Daval ¡Suscríbete! 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 Este es un corredor muy lindo para pasear, para caminar. Está justo al pie del Monumento a la Bandera. Es la estación fluvial. Uno puede ir por allá y descubrir todas las cosas que hay. Esto es especial para caminar. Uno se va todo este recorrido y va caminando, caminando como si fuese un balcón al río. Descubriendo un montón de rincones, de cosas muy lindas que hay aquí. ¡Suscríbete! 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 Son las 9 y 40. Todo lo que ustedes vieron es la salida de Rosario. Como habrán visto, Rosario es una ciudad que está llena de belleza, de cosas para descubrir, para recorrer, para disfrutar. Es una ciudad en la que uno no se puede aburrir. Si se aburre es porque es aburrido ya la persona, pero no por la ciudad. Y ahora ya nos estamos yendo. Ahí está el niño mío, que me acompaña, Javi, con sus 15 años. Y ahí estamos con el peaje 15 pesos la motos, para pasar a Victoria. Así que vamos a seguir caminando hacia Victoria.